Hola mis amigos como estan? Bienvenidos a un videito mas como estan, deseando que todos ustedes se encuentren muy bien mis amigos con mucha salud especialmente y con muchos ánimos y mucha alegría en nuestro jardín. Bueno mis amigos hoy quiero compartir con ustedes el trasplante de esta hermosa plantita, miren ya esta muy viejita aqui, entonces la vamos a estar cambiando, esta macetica esta muy vieja y la matica esta muy apretada ahi, miren esta es una mamilaria y la vamos a estar trasplantando aqui en esta materita de barro. asi que mis amigos espero que les guste este pequeño video y que me acompañen hasta el final, asi que vamos a empezar. creo que ahi en esta tierra vamos a estar echando mucha y vamos a proceder a sacar esta plantita de aqui, a ver como la sacamos, esta mata tiene unos chucitos que vamos a esperar que no se parta porque ella es delicadita entre partes de sus orejitas miren, practicamente esta llena, llena de raiz de miren 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 miren. tiene bastante raiz vamos a ahlojar un poquito esta es una tierra un poquito con mucha arenita vamos a ver como nos queda ya, la materia pues no esta tan grande pero pues es lo que hay en este momento pero le vamos a arrumar casi toda su tierrita creo que hay vamos a ponerla por aquí tienen bastante raíz todas estas raíces son raíces muertas ya miren creo que no estoy mirando todas estas raíces son raíces muertas, miren de nuestro cactus que ya lleva mucho tiempo ahí yo creo que por ahí unos un año creo yo sí, por ahí un año creo que lleva esta plantita aquí y entonces pues su materia ya como las tengo intemperie el sol y el agua pues daña mucho las materitas la materita, la maceta se daña mucho entonces miren, estos son pocos raíces muertas y por eso es una tía voy a revolverla con esta para que nos quede como más mineral nos quede un poco más mineral porque esta tierra de acá no tiene nada de arena ni nada en este cambio esta tiene mucha piedrita que tiene piedrita y tiene arena entonces la vamos a hacer así para que nos quede un poquito más mineral bueno, listo vamos a empezar para que miren lo que voy a hacer vamos a ver en ella creo que ahí vamos a ver como queda esta plantita ahí porque como les digo siempre tiene miren unas raíces ya como viejas espero que empiece a echar raíces nuevas que se ponga bonito que me florezca porque no me ha regalado ni una flor ya lo tengo hace bastante tiempito vamos a ver como se pone aquí como les digo esta materia está de todas maneras está muy pequeña necesita una materia más grande pero en un momento no tengo aunque haya tento de una pero eso es como real y yo creo que no es bueno poner aquí esto tiene unas pullas se le prenden a uno en la mano ya es difícil de sacar eso es un machucito muy pequeño suena terrible esto en el vidrio suena terrible esto en el vidrio que no le puse nada ahí vamos a ver si nos se nos pone hermosa esta planta esta no voy a pegar la flor y pues como les digo esta ya la veo como si si es como viejita ya como de muchos años y no es tan bien esto nos genera raíces nuevas no me había estado creciendo la verdad es que no es que no por allá no no me ha vuelto a regalar nada de de orejitas nuevas a esta le llaman que unas orejitas de mickey no pero pero pues no me se ve bien su nombre real su nombre científico bueno yo creo que ahí ya quedó bien miren 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 como ha quedado quedó muy bonita y bueno mis amigos esto ha sido por aquí el trasplante y vamos a trasplantar unas hojitas miren son de esta que me quedaron aquí del otro trasplante que hice no lo no lo voy a poder no lo voy a poder trasplantar entonces vamos a trasplantar ahora aprovechemos aquí este momentico este ratico con este pequeño videito vamos a hacerlo aquí en esta tacita y 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